Música Tenemos que luchar Desde un primer día tenemos que brillar Para vivir la vida Tenemos que luchar Desde un primer día Tenemos que brillar Para vivir la vida Música Quizás sea ahora el mejor momento Para intentar cambiar la vida O mejor dicho La forma de vivirla Es posible que lo sea El mejor momento Música No debemos de parar ninguno De buscar lo mejor para la vida De encontrar soluciones para todos No debemos vivir De cualquier modo No, no debemos vivir De cualquier modo Música Tenemos que luchar Música Desde un primer día Música Tenemos que brillar Música Para vivir La vida Música Todos nacemos y lo sabemos Música Todo es una lucha Continua Música Esa lucha es para todos Música 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 Ahora sea quizá El mejor momento Música Puesto que todo Música Todo va mal Música Todo hay que mejorarlo Música No hay que esperar Música Este es el momento Música Música Todos nacemos y lo sabemos Música Todo es una lucha Música Continua Música Esa lucha es para todos Música Sin egoísmos Música Ni modos Música Tenemos que luchar Música Música Desde un primer día Música Música Tenemos que brillar Música Para vivir la vida Música Para vivir Música La vida Música 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 Música